Música No conduce a nada, te propongo una tregua Ah, con llamado a tu conciencia La mía ya me está matando ¿Quién te está dando? Se rindió Perdió todas sus portas Y hoy vine a suplicarte Y a pedir perdón Ay, perdóname, perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer si quieres? No me rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy vuelvo a encontrarte Quisiera por hacer Ay, perdóname, perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer si quieres? Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Perdóname, perdóname, perdóname No me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas llorar Ay, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer si quieres? ¿Qué tengo que hacer si quieres? Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Me rindo a tus pies Perdóname, perdóname Sin rectores, sin reproches Sin culpables, inocentes Porque me rindo a tus pies Ay, ay, ay Perdóname, perdóname Pido la paz para esta fiesta No me hagas llorar Perdóname Ay, estoy pidiendo la prego A mi corazón se rindió de luchar Contra este amor Pido la paz para esta guerra Tan por perdóname Ay, tuve que perder Tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra Solo por el corazón Ah, 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 ah Gracias.